Hola amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos al video con las novedades de la semana, ya estamos en la semana número 10. ¿Y qué fue lo que llegó? Bueno pues aquí ya tenemos el DK3, el número 2, ya lo habíamos abierto, bueno ya lo abrí yo para leerlo y checar cómo va la lectura, realmente pues va bien. Aquí tenemos el cómic, el mini cómic número 2 dedicado a Wonder Woman, que como ya vimos Jorge Antonio Compeano, un usuario del grupo del sector, nos mandó una fotografía de que le hacía falta a su ejemplar, así que pues pueden revisarlo antes de comprarlo. Y bueno tiene su precio de 69 pesos, así que se mantiene el precio de este segundo semanal para DK3. Bueno vamos a ver qué más llegó. Ok vamos con Panini Comics, bueno es Panini Manga, el cómic de Star Wars número 4, Una Nueva Esperanza ya finaliza. Es manga, lo sé, pero este tiene pues su tamaño cómic, ya lo habíamos expuesto en un video anterior. La verdad el dibujo está muy genial, si pueden compren los cuatro tomos, se van a divertir, hay otras cosas que no se ven en la película y que aquí se amplían. 69 pesos. Vamos ahora con Camite Archie número 11, llegó ya, esta es la portada B, tiene un precio de 39 pesos, sí, pues así, y bueno ya le estaremos checando la portada A en imágenes. Vamos de nuevo con Panini Comics, Doctora Afra número 6, que bueno igual mantiene su precio de ejemplar doble, 39 pesos, así que no hay pierde, se contiene Star Wars número 37, y a la mitad pues ya vamos a ver a Doctora Afra. Aquí vemos, vamos a ver la portada para el siguiente ejemplar, bueno el checklist para este mes de marzo y un anuncio para The Old Republic número 2 o volumen número 2. Y bueno aquí anunciando Darth Vader y Captain Phasma, que ya debe llegar en la próxima semana. Vamos con Marvel Comics México, tenemos el Thor número 700, esta es la portada regular a doble página, tiene más hojas, más páginas, por eso es que tiene un precio de 44 pesos. Inicia ya el arco final para esta versión de Mighty Thor. Veremos las variantes en imagen. Wimpool número 2, también haciendo mancuerna en este ejemplar con Thor, Jim Foster, y aquí la portada para el siguiente ejemplar. Hay un pequeño homenaje a Totoro. Espectacular Spider-Man número 2, pues ya se encuentra en puestos de revistas, dejaron de publicarlo en Walmart. Es la portada de cards de los noventas de Imli, y aquí la portada para el siguiente ejemplar. 44 pesos va a seguir manteniendo este precio, este título. Bueno, vamos con el siguiente. Venom número 151, precio 29 pesos, perdón, 29, 29, portada de Mary Jane con traje de Venom. Aquí vemos a Eddie Brooke nuevamente, así como terminó en el 150. Aquí la portada para el siguiente ejemplar. ¿Qué más llegó? El último semanal de Black Panther, el número 5. Es la portada para Jungons 2018, sin créditos. La verdad está genial, me gustó esta portada variante. Y ahora el semanal de Runways, ya lo habíamos anunciado en imagen y en sector. Así que vamos a ver si hacemos una mini reseña para este nuevo título. ¿Y qué más llegó? Bueno, ahora Empire México sacó su especial dedicado a los Avengers. Aquí está. Avengers también trae una pequeña nota, me imagino una nota más sin receta. Pero ¿qué tiene de especial? Que contiene este ejemplar de Thanos Quest número uno de dos. Ejemplar único. Ya saben que esto solamente es meramente promocional para anunciar su tomo recopilatorio, que ya está a la venta. De hecho, este viene en el tomo de Silver Surfer, el renacimiento de Thanos. También llegó Algarabía, un especial con Avengers. La verdad es el especial pues viene hasta el final, unas cuantas páginas con datos que posiblemente todo Marvelita ya debe de saber de sus personajes favoritos de Marvel y de los Avengers. Y bueno, pues como vemos también llegó otro especial dedicado a Massinger Z, pero al menos es la portada porque en interiores nada más trae una nota de Astro Boy y de ahí se salta hasta los Kaiju y los Mekas en Japón. Nada más nos da una definición de qué son. Algunas características de los Mekas y los tamaños de los monstruos más famosos, así, y una hojita para recortar y armar a Mothra. Pero pues de ahí en fuera, así, una pequeña nota de... dice ahí datos inútiles, los súper diversos, dice ahí. Apenas voy a checar, pero nada más es una hoja, entonces no trae nada, es una pequeña... un gancho, pero sí hubiera sido genial la portada, la nota de Massinger. Vamos a ver lo demás en Imágenes. ¡Gracias! 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 Pues estas fueron las novedades de esta semana, la semana número 10. No olviden suscribirse a este canal, ya somos un poco más de 3.000 usuarios suscritos. También síganos en Facebook, Twitter, Instagram y en el blog Y ahí tenemos diversas notas Y ya estaremos subiendo reseñas de estos ejemplares Nos vemos en el siguiente video Bye bye Sub indo by broth3rmax